Como lo veníamos señalando, en las sucesivas emisiones, tanto de Mediodía como de Informe 4, se están desarrollando las actividades por la primera fiesta patronal de María Crescencia, luego de la beatificación, el pasado 17 de noviembre. Entre otras actividades, anoche se realizó una vigilia que comenzó con la culminación de la misa habitual de los domingos a la parroquia Nuestra Señora de la Merced. Estas actividades se desarrollaron en el gimnasio del Colegio Nuestra Señora del Huerto, tocó la presencia de alumnos de esas y otras instituciones y fieles pertenecientes a distintas comunidades parroquiales. Las actividades continuaron hoy con varias misas que se han llevado a cabo y además la procesión. Que comenzó a las 16 en el Hogar de Jesús, conocido como Colegio Gianelli, y desde allí se dirigieron a la capilla de Nuestra Señora del Huerto, que exhibe de alguna manera los restos de María Crescencia. La procesión se realizó hasta la parroquia Nuestra Señora de la Merced, donde el obispo, Monseñor Héctor Cardelli, presidió la misa central de las actividades que se desarrollaron durante la jornada de hoy. Por otra parte, cabe destacar que estuvieron presentes la mayoría de los párrocos del partido de Pergamino y también estuvo presente el padre Pérez, sobrino de María Crescencia. Cabe destacar también que nosotros, antes del comienzo de la misa, tuvimos la posibilidad de dialogar tanto con el obispo Héctor Cardelli como con el padre Pérez. Es la primera, estamos también muy felices porque ya podemos honrar a una coterránea, aquí con una celebración que hace a exaltar la dimensión sobrenatural de la fe cristiana. En este año de la fe que venimos ya reflexionando, hemos puesto bajo la tutela de Crescencia las tareas de este año y sobre todo la fe de todos los cristianos, para que podamos crecer y imitarla también en la santidad. Sí, era la primera celebración, es la primera vez que se le da el culto público en una procesión después de la beatificación, ¿no es cierto? Bueno, gracias a Dios podemos decir que la beatificación constituyó un nuevo paso hacia un incremento de Peredino. Lo que vamos a escuchar a continuación es parte de la homilía que se llevó a cabo en la tarde de hoy en la misa central. La homilía estuvo a cargo de Héctor Cardelli, pero la misa fue concelebrada por distintos sacerdotes de esta diócesis. Es un día que nos propone a cada uno de nosotros un modelo de seguimiento de Jesús. Cuando María Crescencia siente el llamado de Jesús a consagrarse, inmediatamente experimentó que no era un designio personal, sino que Jesús la invitaba a que lo siguiera. Y en su situación, a seguir a Jesús, le significó disponer de su voluntad para que Jesús pueda concretar desde ella lo que Él quería para ella. Y así fue como Crescencia abrió su corazón. Bueno, cuéntenos su experiencia con la oración hacia María Crescencia. Bueno, mirá, el día 24 de diciembre mi hija se descubre un nódulo en una mamá. El 2 de enero va la doctora, le hacen todos los estudios y la doctora le comunica que se tiene que operar. Y la operan el 30 de enero, en el cual hacen una cirugía por congelamiento y da que tiene un tumor maligno. Hay que hacer la biopsia. Y yo siempre venía a la hermana Crescencia y me ponía en la sepultura de ella a rezar. ¿Desde antes de la beatificación? Sí, desde antes, mucho antes. Y siempre me corría un frío en el cuerpo. Cuando me comunican todo esto de mi hija, vengo y le pedí a la hermana Crescencia que la ayudara, que me saliera todo bien, que no me le fuera a pasar nada a mi hija, lógico. Y bueno, la operan todo. Cuando venimos, que a ella le dan el alta, yo vengo con mi hija de vuelta a la capilla cuando salió de la clínica. Me arrodillo, me pongo a rezar y a llorar. Siempre lloré. Ahí cuando vengo a rezarle a ella, siempre lloro. Pero lloré, ¿cómo te puedo decir? Era un... no tenía consuelo. Y le pedí a la hermana Crescencia que me diera una señal de que mi hija se iba a poner bien. En ese momento me corre mucho fuego en el cuerpo. Pero mucho fuego. Y un olor a violeta que me invadió. Que nunca antes lo había sentido. Entonces dije... De todas las otras veces que había ido a rezar, nunca lo había sentido. Nunca había sentido el olor a violeta y ese fuego en el cuerpo. Entonces, bueno, de ahí vengo siempre que puedo, vengo porque yo trabajo mucho. Ahora sí trabajo de las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche. Y el día 6 de mayo, mi hija va a la oncóloga, en la cual ya tiene 4 sesiones de quimioterapia. La oncóloga la encontró perfectamente bien. Le dijo que le faltan 4 sesiones más, con rayo lógico, para una prevención, pero que está perfectamente bien y está curada. ¿Qué edad tiene su hija? Cumplió 32 años el día 7 de mayo. ¿Ella tiene hijos? Tiene dos. Uno de 8 años y otro de 5. Y me decía que había recibido radioterapia. Ahora van a hacerle las 4 quimios que le faltan. Así que todo evoluciona favorablemente. Favorablemente y te digo, nosotros tenemos una fe. ¿Ha querido estar presente para agradecer la creciencia? Sí, por supuesto. Y a decirle a toda la gente de Pergamino alrededor, que se acerquen con fe, que pidan, pero con mucha, mucha fe y que pidan mucho, que le recen mucho, que ella los ayude. Y al igual que, como ocurrió en el caso de la beatificación, varias personas se acercaron a ofrecer distintos elementos que recuerdan a María Crescencia, banderas, imágenes, rosarios, collares, y también la presencia particular de la agrupación Madres por un Techo, cuya presidenta, Viviana Núñez, habló con nosotros también. Aquí estamos. Bueno, dio la casualidad, que yo no creo que haya casualidades, sino causalidades. Habíamos querido comprar bolsas de color lavanda y por esa cosa de la vida, ¿no? Nos trajeron color violeta y dijimos, bueno, creo que todo está con algo, ¿no? Estas son las bolsas que están ofreciendo. Son las bolsitas que estamos ofreciendo, que bueno, a valor de 10 pesos, que bueno, como se había explicado anteriormente, son bolsas que las están haciendo mamás, que son jefas de hogar, y que con mucha fuerza, trabajo, empeño que se está poniendo para realizar esto, bueno, estamos acá. Para lograr un medio de ingreso. Un medio de ingreso y aparte poder trabajar en la casa. ¿Esto es un material especial, ecológico? Es friselina. No, no, no es ecológico. Es reutilizable, porque contiene plástico. El tema es que nosotros le podemos dar más cantidad de uso. Mucho menos se le da a la bolsita que nos dan en el supermercado, que por ahí nos llega a durar tres horas como máximo. Exacto. Y en cambio esta, bueno, sí se puede usar varias veces, y aparte la podés tener en tu cartera, en la guantera, en el auto, y decir, bueno, puedo salir y realmente empezar a mermar la cantidad de nylon, y sí utilizar estas bolsas. Se estima la concurrencia, haciendo una sumatoria de entre los que asistieron a la vigilia de anoche, más los que participaron de la procesión y luego de la misa en la parroquia Nuestra Señora de la Merced, en aproximadamente 1.200 personas. Una convocatoria interesante para lo que hace a los devotos de Crescencia.